Resistir a la tentación de una fe superficial y rutinaria, a veces fragmentada e incoherente, y pedir a nuestro Padre en el cielo un corazón puro, dócil, lleno de esperanza y valiente en la humildad. Esta fue la invitación que Benedicto XVI ha dirigido a los miles de personas reunidas en el Parque del Bicentenario para la Santa Misa. A los pies del Cristo Rey del Cubilete, el Papa, en su tercer día en México, ha reconocido las dificultades que sufre el país latinoamericano y ha rezado por la paz, la concordia, la justicia y la solidaridad. Se debe superar la pereza en la fe y recuperar la alegría de ser cristiano, ha insistido. De esta alegría nacerá la energía para servir a Cristo en las situaciones opresivas de sufrimiento, poniéndose a su disposición sin replegarnos en nuestro propio bienestar. Durante el Ángelus, Benedicto XVI ha confiado a la Virgen de Guadalupe en las numerosas familias que se encuentran divididas y obligadas a emigrar, aquellas que sufren a causa de la pobreza o por la corrupción, por la violencia doméstica, el narcotráfico, las crisis de valores o por la criminalidad. Suplico que su presencia en esta nación ha concluido, continúe sirviendo de llamada al respeto, a la defensa y a la promoción de la vida humana y a la consolidación de la fraternidad, evitando la inútil venganza y alejando al odio que divide.